¿Qué es la Escuela Nina 26? ¿Qué es la Escuela Nina 26? Y que nos puedan escuchar y compartir en todo el país. Un saludo enorme. Las dejamos a las colegas para que se puedan presentar. Y Guadalupe te esperamos. Sabemos que estás saliendo para el encuentro de mañana. Ayer se acabó en Paraná. Estamos ansiosas y te esperamos. Agradecemos enormemente porque sabemos del sacrificio que eso implica. Pero sabemos que va a ser una jornada para nosotros y para ustedes seguramente maravillosa. Así que bueno, a disposición y te esperamos. Y las dejamos a las chicas para que ellas puedan contar. Y agradecerte. Y el saludo de todos. Un abrazo enorme para Casiera. Y ya nos vamos a comunicar con ella para hacerle llegar a nuestro enorme agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Les damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo soy Viviana, la directora de la Escuela Nina Nº 26, 9 de julio. Estamos acá con las chicas. La bibliotecaria, Karina, y una tallerista que da inglés y tip, pero no está en escuela. Como ya dije, la escuela Nina, entonces los chicos ahí están 8 horas. Tienen su parte pedagógica y después talleres. Y en realidad para nosotros, esto no es una experiencia más porque en realidad trabajamos todos bien de esta manera. Por eso es un orgullo para nuestra escuela que nos hayan elegido. Y la verdad es que bueno, estamos felices. Y bueno, acá para contarles a ustedes cómo realiza el trabajo los chicos de actividades. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ampliar un poquito y les vamos a contar un poco cómo se trabaja diariamente y vamos a dar algunos aspectos de cómo es la escuela en la que estamos trabajando. Específicamente, como yo soy la bibliotecaria, me voy a abogar un poquito más a hablar de lo que es la biblioteca en sí. Que no contamos con un aula propia. Eso es un sueño a cumplir, que seguramente pronto lo vamos a lograr. La biblioteca está ubicada en un rinconcito de un salón multipropósito, multiuso, donde está suena el comedor. De todos modos, está habituada, está totalmente preparada para realizar los trabajos diarios con los chicos. Más allá del poco espacio físico que tiene, esto no nos limita para nada en el trabajo diario. Mi trabajo en particular es realizar apoyo también a la lectura, tanto en forma general, alumnos en general, o alumnos en particular, depende de las problemáticas que ellos tengan. Brindando siempre lo mejor de uno y utilizando lo que la biblioteca nos brinda. Cuando el espacio físico es insuficiente, nos trasladamos, me trasladamos al aula, ya sea para proyectar videos, para leer cuentos, para brindarle apoyo a la señorita, para trabajar en horas de lectura con los alumnos. Y en otras ocasiones también la biblioteca sale al patio, donde los chicos tienen la posibilidad de elegir dentro de un abanico de libros lo que ellos quieran leer. En algunas oportunidades hacen lectura silenciosa, a veces piden que la docente los escuche, y en otras ocasiones le leen a sus propios compañeros. Que son actividades que los entusiasman mucho, y que llevan a que el alumno, me busque particularmente también como bibliotecaria, para pedir libritos para llevar a sus casas. Y después, bueno, cuentan que le leyeron a la mamá, a los hermanitos, bueno, a diferentes familiares. Y vienen muy contentos. Pero no solamente cuentan que le han leído, sino que también cuentan la historia que tenía el cuento. Por lo tanto, la lectura se hizo posible. Que realmente leyeron, ya sea de forma individual o con ayuda de algún familiar. Que ese es el objetivo. Que el chico pueda leer y comprender lo que leyó y poder contarlo. Con respecto a las computadoras, la escuela cuenta con el ADM desde el año 2012 aproximadamente. Y este carrito de ADM está ubicado en una sala que tenemos en la institución, que es la sala de computación. En esta sala, a su vez, se desarrollan los diferentes talleres. Ya sea de inglés, de TICS, y también de los talleres que se realizan de matemática, lengua y ciencias. El ADM cuenta con 30 computadoras, pero de las cuales solamente funcionan 26 desde el año 2014. Estas computadoras fueron desde las primeras partidas que hubo y como no tenían los programas suficientes, que hubo necesarios para poder trabajar con los niños, desde el año de TICS, de dirección de escuelas primarias, se habilitó, se dio permiso para ingresar nuevos programas y poder trabajar con los niños de acuerdo a las necesidades, intereses de ellos o lo que la docente necesitaba poder enseñar. Para trabajar en lectura, en los talleres de TICS, se utiliza o se usa como método disparador, puede ser una lectura de cuentos, una escucha de cuentos, o tal vez un tema que los chicos estén trabajando en ese momento o que les genere interés y utiliza las computadoras con el procesador de texto Word, en los cuales los niños no solamente se van a abocar a escribir el texto en sí mismo, que generalmente son invenciones, son cuentos que ellos van a inventar y van a escribir de acuerdo al tema disparador que se utilizó. Este trabajo es muy importante, ya que los chicos no solamente van a usar el teclado, identificando letras, agilizando su mecanografía, sino que también se van a abocar en una buena escritura de texto, van a tener como referencia también utilizar una buena ortografía, los signos de puntuación, ya que después de haber escrito sus propias producciones, la tarea que realizan es leerla en forma oral, en voz alta, para el resto del grupo, para los demás compañeros y para la docente. Esto hace que el niño vaya tomando confianza en sí mismo y que vaya manejando un poco mejor la oralidad, más allá de la escritura, que el niño se anime a leer en voz alta, que también es una tarea no muy fácil, pero que con las actividades diarias y el apoyo necesario que se le brinda, se va a lograr el día a día y se van viendo resultados muy positivos. Eso es más o menos lo que se trabaja desde biblioteca directamente con los chicos y utilizando generalmente libros tradicionales o el sistema de presentador Word en las compas. También hay otros programas muy importantes que se están trabajando en la escuela, como el Scratch, que invito a mi compañera a que le explique un poquito más. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariela. Como dijo mi compañera, soy tallerista de TICS y de inglés. Tengo dos talleres a cargo desde el año 2013. Bueno, en el taller de TICS, mi trabajo tiene que ver con tratar de que el niño sea protagonista de sus propias producciones, que él pueda hacer sus cosas. Ese es mi principal objetivo. Que el niño no sea un pasivo dentro del aula donde se le da una computadora para que él pase su hora o jugando o pintando, porque me parece que lo más importante es desarrollar el intelecto del niño. Nosotros en Scratch lo estamos usando desde el año 2015. Empezamos con pequeñas programaciones donde el niño te da una figura que la podía mover arriba, abajo, izquierda, derecha. Después le fuimos agregando escenarios, primero preestablecidos, después ellos mismos creaban sus propios escenarios y después de un poquito fuimos complejizando un poquito el juego. ¿Qué es lo que quería lograr yo con esto? que el niño pudiera pensar, que pudiera imaginar, que pudiera crear, que pudiera secuenciar una idea y poder plasmarla. Además, empezamos a hacer juegos de matemáticas, juegos de lengua, juegos de ciencias sociales, de naturales, y es una posibilidad que el niño tiene de poder desarrollar toda su capacidad creativa. Eso es lo que hacemos en Scratch. Pero además, pensando para el primer ciclo, deseamos, porque bueno, el primer ciclo lo tenemos desde este año, en la escuela desde el primer grado, deseamos, ¿cómo iniciamos al niño en el sistema digital? Porque es cierto que el niño a los 3, 4 años maneja un teclado, maneja un mouse. Eso ya lo sabemos todos. El tema es, ¿cómo hacemos para enseñarle al niño qué es importante, además de jugar y manejar el teclado, darle un uso a la computadora de forma educativa? Y una de las cosas que yo me di cuenta cuando llegaban al taller era que el teclado no lo sabían usar. No sabían, sí sabían que la tecla de espacio era importante para algo en un juego, o que la flechita de delay era para volver para atrás. Pero no sabíamos usar una mayúscula, una minúscula, ubicar las letras. Entonces le instalé en las computadoras el programa Tu Pais, que es un programa divertido para ellos, es un tutor de tipeo, está especialmente creado para los chicos, yo lo instalé solo para que lo use primer ciclo, en especial primer y segundo grado. Esto los ayuda a mejorar la escritura en el teclado, poder identificar las letras y ya aprender el uso de la mayúscula, la minúscula, las comas, el punto, el párrafo. Ojo, por ejemplo, por tercer grado yo puedo lograr hacerles un dictado y que ellos lo puedan hacer. Y no están preguntando, señor, ¿cómo se va para abajo? Señor, ¿cómo se pone la mayúscula? De a poquito uno le va enseñando con un programa de juego. Este programa es muy lindo, no sé si por ahí algunos de los docentes que están ahí lo conocen, pero tiene niveles, tiene juegos, donde los chicos tienen metas para cumplir. Es muy lindo para aquellos no puedan trabajar. También le instaleo a las computadoras atendiendo a las necesidades de nuestra comunidad educativa un programa de matemáticas. muy sencillo, muy livianito, lo bajé de internet, que donde los niños lo único que hacen es suma, resta, multiplicación y división. Lo que tratamos de hacer es que los chicos hagan un cálculo mental, que agilice la mente, es muy importante, y es un juego muy lindo porque además de que ellos van pasando de niveles, a medida que van pasando van sumando puntos, van pasando de niveles, la pantalla les va diciendo, ellos van con moda su pantalla, la pueden personalizar a su gusto, y la verdad que ese juego me sorprendió y para bien, porque cuando yo llegaba al taller y les dije, chicos, vamos a jugar por matemáticas, la cara de ellos un poco más se les transformó porque dicen, no, matemáticas de nuevo no. Y fue muy lindo porque después yo misma decía, enseño, dame 20 minutos más para multiplicar, dame 20 minutos más para dividir. Y a veces llegaba la hora de recreo y los chicos no querían salir. Y eso nos está pasando y a veces llego a la escuela y me dice, ¿no nos vamos a matemáticas? Entonces, bueno, me parece que es una idea positiva para compartir con los demás y por ahí ponerlo en práctica. Después, el uno de los últimos programas que le instalamos a las computadoras tiene que ver con algo que a los chicos les fascina. Decíamos, ¿cómo hacía yo para tratar de que ellos pudieran ver una figura en forma de 3D que la pudieran crear, que la pudieran construir, que la pudieran pensar desde el inicio? Entonces, bueno, le instalamos el Lego Digital de Sigma donde ellos tienen, es como que tuvieran, yo siempre leo a los chicos, es como que vos te imaginás, querían tener una caja de Legos completa que no te va a tener una pieza en la computadora. Eso tiene una plataforma donde el niño puede mirar su figura desde arriba, desde hacia abajo, izquierda, derecha, la sube, la baja, la va mirando en 3D, la construye. Alcine, ya se hará, qué bueno, vamos a hacer un autito, por ejemplo. Entonces, una de las primeras clases ponía cuatro ruedas y un volante y me decía el señor, ¿cómo fue? Pero no funciona el auto. Y yo le decía, ¿y a usted parece que con cuatro ruedas hay un volante un auto puede funcionar? Entonces, bueno, esto, le quería hacer a partir desde el inicio. No sé si se escucha. Bueno, y bueno, así seguimos. Y bueno, nosotros con este programa lo que trabajamos son las figuras en 3D. ¿Para qué la trabajamos? Para que el niño pueda lograr hacer un video hologramado. ¿Qué es un video hologramado? Una figura que la podemos sacar de la pantalla y hacerla flotar en el aire. De esa manera nosotros trabajamos por cajas en 3D que es lo que vamos a hacer ahora en la feria del libro. Vamos a hacer un stand en 3D con todo esto. Y bueno, la verdad que es una de las experiencias que más cosas positivas hemos podido sacar en este tiempo. Nosotros, yo desde mi taller y trabajamos siempre acá con Karina, lo que queremos es tener alumnos activos, protagonistas y criteriosos a la hora de trabajar. Que no sean pasivos, no que nos los sentemos y leamos un libro o le contemos una historia, sino que ellos sean protagonistas y sean creadores de sus cosas. Y la idea es darle las herramientas necesarias para que ellos lo puedan hacer. Bueno, eso. También le queremos comentar que dentro de la escuela los alumnos tienen la tarde de cine también, donde se seleccionan películas acorde a la edad de los chicos y después se realizan distintas actividades con la trama de la película, ya sea resolver cuestionarios, escribir oraciones relacionadas al tema que se trató en la película, que también para esto también se utilizan las computadoras para que los chicos puedan volcar todo eso que, ese conocimiento, esa enseñanza que quizás les dejó la película en sí y puedan escribir y reproducir nuevamente lo que ellos, lo que ellos vuelvo a repetir, producen ellos mismos. También dentro de la escuela tenemos el noticiero escolar, donde los chicos toman el rol de periodista, realizan entrevistas, hacen sus propias publicidades, hacen notas, escriben guiones, informes y bueno, se hace todo el proceso que se hace con la tele, se graba, se edita, se forma el video, toda una producción que luego también se reproduce. El año pasado aprovechamos la Feria de Alibro que todos los años se realiza en Urtina Reyn y pudimos reproducir en la Feria de Alibro noticieros que habían realizado ese año y bueno, en este año justamente vamos a utilizar toda la parte digital para trabajar en la Feria de Alibro. no sé si quiere ganar algo más señor, entonces creo que nos queda agradecer, estamos orgullosos como dijo Viviana, muy emocionados cuando recibimos la noticia, realmente agradecidos por este reconocimiento que para nosotros es importantísimo tanto para la comunidad educativa en general, para nosotras como docentes y también como personas porque vemos que lo que estamos haciendo da frutos y vamos por el buen camino y ese buen camino siempre tiene que ver con lo que le brindamos a los alumnos y lo que le brindamos a los chicos es para ellos, es por ellos, es para que tengan una mejor visión del futuro, que tengan una mejor proyección hacia el futuro y realmente todo lo que hacemos por ellos lo hacemos con amor. Gracias.